Necesitas o pasarte todas las misiones y una vez del o que te la hosten. Me la han hosteado. No, pero joder. Tocha, eh, la misión. Así es como funcionan las cosas en el nuevo mundo. ¿A todo lo qué? ¿Por qué era para IRL? Eh, en Londo haremos alguno, eh. Algún IRL hay que hacer. ¿Salen todos a la vez? No, no. Misión tocha esta, eh. Quizás la subo a YouTube. ¡Buah! Lo montamos. Vale. Estamos totochos, estamos totochos. Te lo veo el año que viene. Ser vegana el ERL de mejor IRL. Vale. ¿Te imaginas troleando a Giddish por ahí? Yo qué sé. Cualquier cosa así guapa estaría muy, muy chulo. Muy, muy tocho. ¡Ey, ey, ey! Dejadme atacar, por favor. Vale. Sí que van a caer enseguida los pichos, eh. Voy a darle yo también. ¿A qué le vas a dar? ¡Dande! Que me deja la Ryu. ¡Ryu! Este ya ha caído. Ya dura 30 segundos. Legiana. Yo creo que no he matado ningún Legiana aún, ¿no? ¿O sí? ¡Placa! A jugar al MH. Oh, hombre, hombre. Que vayan muy bien las cacerías. Si hay espacio para meterte en alguna, te metes, eh. Si quieres. ¿Por qué tiene las bombas ahí? Spooky se la sabe de memoria, eh. Hacedor de tontos. ¿Qué? Disparo y mover. Elige munición, no tengo más. Que atido, eh. Está chulo el Safijiba ese. ¿Cuánto tarda en venir otro? ¿Vendrá por arriba? No, si tarda más en venir el monstruo que en matarlo, tío. Y ahí, para afuera. Oh, y casi lo he mandado a volar. Ah, lo he mandado a volar. Pero hacia el otro lado. O sea, lo he mandado para el otro lado. Ahí está. ¿Sí? Vale, pues vámonos. Que se lo van a cargar en na, eh. ¿Por qué? Odo Garón. Me cuesta el nombre aún, eh. Perdón. Ah, pues no le he dado, eh. Vamos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Coño! No puedo hacer nada. Vale. 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 Es que, tío, es que no se puede. No se puede. Esto es rango alto, ¿no? Madre mía, rango alto. Y me vuelvo loco, ¿no? Desde luego, desde luego. Sale por aquí el siguiente también. Eh, no puedo volver. No, no se puede volver. No sabía yo eso. Voy a recargar esto, ya que estamos. Yo me acuerdo de una misión en el 3 Ultimate. Era, no sé si de 4 o 5 monstruos. Buah. Yo sí que me acuerdo. Me la preparé para ir yo solo. Uf. 8 eso. Los tenías que separar. Tenías que poner trampas. No sé qué. No sé cuánto. Buah. Gigantica. Así, gigantica. Vale. Vale. Que podríamos haber traído bomba de sonido o algo. Uy, no. Encima va por mí. Bomba sónica creo que se llama. Bomba y sonido, tío. Ahí está. Vámonos. Vale. Me ha quitado bastante, eh. Toro, toro. Uy, venía el toro, eh. Iba a venir. El pobrecito, tío. Pobrecita. En verdad, Diablo se sembra, eh. No sé si lo sabéis. Pero a partir de ahora, ya lo sabéis. Dios. Es que no he visto eso venir. Ni la he visto venir. Madre mía. Desde luego que voy a subir esta misión. Necesitamos una Diablos de color humilde. Una Diablos. Vale, vale. Ya sé que voy a ir. Sí, Gema de Wyvern. Eso está bien. Bueno, al menos en otros MH eso está bien. En este no sé cómo andará la Gema de Wyvern esa. Como que me la pongo y la tiro. Entonces sale de aquí, ¿no? ¿Cuánto me dura el manto? Ah, y se ha roto. Uh. Le espero. Le he dado, eh. Le he dado, le he dado. Le he llegado a dar. Ryu. Ahí acaba de empezar a jugar ahora. Ahí está. Pobrecito, ya está. Ya está. Va a caer aquí. Va a caer aquí. Rátalos no tienen mucha vida porque están mucho en el aire. Hostia, los se lanza a volar. Bien, bien, bien. No sé cómo no me ha dado eso. No sé cómo no me ha dado eso también. Vale, me cago en eso. Me cago en todo. Ey, 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 ey. Vale, me tiro y ya está, tío. Más tarde. Estoy herido. No sé qué ha pasado. Me han cortado la cola. Vale. Me sorprende que estamos haciendo algo de rango alto a la cosa de rango maestro, tío. Pues ya ves que así me lo he hecho. Me he convertido en eso. Ya ves. Muchas gracias, chicos. Soy los mejores. Rátalos tiene alergia al suelo. Literal, eh. Placa de Rátalos. ¿Pero esto qué es? ¿La misión de donde me dan todas las placas o qué? Qué grande. De paso os voy a enviar la tarjeta a todos. ¿Qué pasa? ¿Pero cuántos somos aquí? ¿Por qué somos tantos? Qué grandes todos. ¿Por qué? Yo creo que se la he enviado a todos, ¿no? Voy a ir uno por uno igualmente. Somos 200. ¿Qué ha pasado de repente? ¿Qué hazo quedada? Bien. Tío, gema de odora es la que me quedaba. Madre mía, lo he conseguido todo. Todas gemas, placas, todo. Estamos en una comunidad entera. Literal, eh. Literal. Literal. 시�velcana, está en el nuevo mundo. Está en el nuevo mundo. Son las monas.